Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Fremi Llegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Muchos se preguntan, ¿qué son estos bichitos? Estos bichitos se llaman Nudibranquios. Son unos animados muy interesantes que algunas veces llegamos a ver en los acuarios. A veces los metemos y a veces llegan como plaga porque son muy coloridos y son muy coloridos porque son venenosos. Y son venenosos porque se alimentan de animales con veneno, alemonas, corales y entonces eso los hace a veces invasores. El término Nudibranquio viene de las branquias desnudas, que es como las tienen ellos, ellos respiran del agua sin tener concha. Y el color que tienen, pues sí es muy llamativo. Como les decía, estos colores llamativos en la naturaleza generalmente implican veneno. Y bueno, están en todos lados, la verdad. Tienen estos dos antenitas que es donde tienen sensibilidad, casi no ven. Pero vean los colores, la verdad es que sí son muy, muy coloridos. Y nos recuerdan a estos otros grandes animalitos que me encantan coloridos, que también implican veneno. Y que también, ellos no producen veneno, sino que comen unos bichitos que tienen el veneno y eso lo sacan por la piel. Es el animal vertebrado más venenoso del mundo, acuérdense, es raro. Y ellos hacen lo mismo, los Nudibranquios son hemorafoditas, se reproducen solos. Miren, ahí está desobando este, está poniendo huevos. Y solitos ponen los huevos porque no necesitan otro. Son animales muy lentos y en el mar es difícil encontrar a veces una pareja, entonces ellos solitos desoban. No es fácil reproducirlos en cautiverio o no se puede porque pasan una fase larvaria. Entonces ya que nacen, andan por el mar como el plankton y entonces eso no se puede reproducir en cautiverio. Y algunos tienen unos ciclos de vida muy cortitos, de 5 a 7 días, en promedio es como de un año. Y ponen los huevos así en cintas, ¿no? Muchísimos. No tienen depredadores, o casi no tienen depredadores, pero como un ciclo de vida es corto, pues rápido se mueren y entonces tienen que andarse reproduciendo solitos, rápido. Este es el más bonito de todos, el conejo de mar, o el más tierno, ¿no? Diría yo, el conejo de mar, así le llaman. Hay muchísimos, muchísimos, cada uno con sus colores, con sus formas de ser. Miren, este es el dragón azul. Este come medusas y entonces es súper venenoso este canijo animalito. Está bien bonito, pero sí son bien venenosos. Y estos son algunos de los que podemos encontrar en los acuarios. Como este de no de branquio, de rayas azules. Estos se supone que comen planarias, entonces son buenos para los acuarios. Pero el problema es que se terminan muriendo porque se acaban las planarias y se muere el no de branquio y todavía quedan planarias por ahí y se reproducen otra vez y tenemos otra plaga de planarias. Entonces, no es muy común tener, no es ideal tener. Miren cómo está desobando, cómo está poniendo los huevos ahí en esa como red. Voy a hablar de este, la lechuga de mar, le dicen. Este no es uno de branquio, este es una babosa más realmente, el género elicia. Estos comen algas, pero son bien comunes en los mercados en México y es tal vez el que más frecuentemente veamos en nuestro país. Y bueno, es uno de branquio que se alimenta de algas principalmente, a veces hasta caulepas, pero, bueno, no es uno de branquio que damos en la lechuga de mar. El problema también es que se mueren de hambre porque tarde o temprano no hay suficientes algas para alimentarlos. No duran mucho los acuarios, pero son los más comunes. Este es otro tipo. Y se alimentan de algas, pero estas sí se alimentan de algas de las filamentosas, de la briopsis. Podrían ser útiles para el acuario. El problema es cuando se acaben esas algas no tienen que comer. Entonces, es más frecuente que las veamos con macroalgas y se coman las algas de ahí. Entonces, se quedan sin comida y pues desaparecen. Viven poco tiempo en los acuarios, pero es lo más frecuente que vamos a encontrar. Y estos no son no de branquios, son realmente babosas de mar. Miren cómo es como una babosa de tierra, pero en acuática. Otros de los que no son no de branquios, pero sirven para comerse algas, son las libres de mar. La verdad es que hay dos especies. Una que es la que crece más grande y la que para nada es recomendable para acuarios, que es esta. Las aplicias. Estas son muy grandes, pueden crecer 50, 60 centímetros y les piden una sustancia tóxica. Estas libres de mar no son tan tóxicas como los no de branquios, por eso no son tan coloridas. Y esa es la otra especie, es la que pudiera funcionar para acuarios, la diobela. El problema es que también crecen 30 centímetros. Estas sí se comen las algas muy bien, pero crecen, crecen bastante y no son fáciles de conseguir. Es decir, como les decía, este tipo de gusanos, de babosas de mar, basan su vida en el camuflaje, esconderse. Y que no las vean entre las algas, entre las cosas que comen. Pero, a diferencia de los no de branquios, que ellos dicen, soy tóxico, no te me acerques. Ellos son muy coloridos y tóxicos. Entonces, es diferente para un depredador ver un animal así, que no ver un animal entre las algas, que serían los otros para que no se los coman. Cada especie tiene su modo de supervivencia. Y ahora sí hablemos de los no de branquios. Y empecemos por este, no de branquio pijama. Uno de los más coloridos, porque estos son muy coloridos. Muy, muy venenoso. Este se muere en el acuario, se muere todo. Se mueren fácil. Solamente comen corales, algunas esponjas, pero principalmente son de corales, de anémonas. Al final, por eso son tan tóxicos y tan peligrosos. Otro más de los peligrosos es este. Este también se alimenta de briozoas y de tunícados. Es ligeramente venenoso, no tanto como el anterior. Pero también no son adecuados para recife, porque se van a comer los corales. ¿Y qué me dicen de este? Filidia varicosa. Este dice ahí que es el no de branquio, come peces. Imagínense, si es bueno para nuestros acuarios. O mata peces, dice el killing fishes, no come peces. Filidia varicosa. Este también es muy bonito. Este come nada más teóricamente esponjas, no tanto los corales. Pero obviamente se va a morir de hambre, porque tarde o temprano no va a haber suficientes esponjas en el acuario de arrecife. Y además, pues se mueren de hambre, son tóxicos, liberan las toxinas y pueden complicarnos el acuario. Y la última especie que vamos a ver es esta. La bailarina española. Este dicen que ni siquiera lo debemos de recolectar. Este no tiene ninguna pasada de sobrevida en los acuarios. A mí me tocó verlas hace muchísimos años. Cuando todavía importaba yo, llegaban de repente, así traíamos. Y pues se morían bien rápido, ¿no? Y vean por qué les llaman la bailarina española. Pues es uno de branquio, pero vean cómo se desplaza. Esa es la forma de desplazarse. Simulando algo así como las bailarinas españolas, ¿no? Esos solanes, esas faldas, ese movimiento que tiene, es la forma de desplazarse. Pero imagínense eso desplazándose en tu acuario. Y además miden 30 a 40 centímetros, entonces es imposible tenerlos en tu acuario. Y pues no se van a estar desplazando así. Son animales también venenosos. Son animales que comen corales. Al final del día no son adecuados para los acuarios. Entonces, en general los nodibranquios son una familia muy bonita, muy llamativa. La verdad es que, miren qué bonita es esta. Pero, pero no son para los acuarios. Debemos de dejarlas en el mar o dejarlos en el mar y no comprarlos. Si llegan a haber alguno en venta, yo les recomendaría no comprarlos. Porque obviamente si los compran, van a estimular que los sigan pescando. Y a la larga, pues solo van a llegar a morirse a nuestros acuarios. Y lo malo es que, al ser tóxicos, van a liberar toxinas. Y no solo ellos se mueran en el acuario. Esta cubeta tiene todos en venta. Miren, estos son capturados todos. Fijan, hay muchísimos colores. Están preciosos. Dan unas ganas de tenerlos impresionantes. Pero no es lo más recomendable. Son muy bonitos. Muy, muy, muy tóxicos. Estos son peligrosos para sus acuarios. Si les gustó, denle click a la campanita. Inscríbanse al canal. Nos vemos en un video más de Efraín Villegas, marinos, discos, ángeles y más. Ojalá hayan llegado hasta el final de este video. Porque la verdad, estas imágenes son maravillosas. Sé que son tomadas del internet. No tengo imágenes mías. Pero qué bonitos son, ¿no? La verdad es que son muy, muy bonitos estos animalitos. Y se antojan. Como les digo, se antoja ver eso en tu acuario. Esos colores, ese desplante. Pero se van a comer tus corales. Se van a comer tus anémonas. Y cuando se mueran, se va a morir todo. Entonces, mejor no se metan en broncas. Este es muy llamativo. Por ahí salieron, se pusieron de moda un tiempo. El conejito, que está muy simpatico.